¡Un saludo revolucionario! ¡Maduro! Bueno, yo represento al Consejo de Campesinos de la Trinidad, que a su vez pertenecemos al Consejo Comunal Chagua, que a su vez pertenecemos a la Comuna 1913 de este sector. ¡Un aplauso! Ok, nosotros aquí tenemos sembrado en estos momentos 107 hectáreas de maíz. Tenemos sembrados 10 hectáreas de carahotas y tenemos un convenio con Fondá para 30 hectáreas de carahotas más. Aparte de eso tenemos 4 hectáreas sembradas de yuca, tenemos 2 hectáreas de plátano y tenemos 1 hectárea de ñame. Estas son tierras productivas y tenemos 70 cabezas de ganado y con un convenio con el Fondá que hicimos ayer, tenemos 70 cochinos que los vamos a producir para diciembre para que a la gente de nuestro pueblo no les falte venir en su mesa. Bueno, ustedes están viendo cosas concretas, producción concreta en tierras que fueron rescatadas. Nosotros queremos mostrar tierras que han sido rescatadas porque dicen que están expropiando y Maduro expropia. No, no, aquí hubo tierras que han sido abandonadas, tierras que mantenían improductivas y que fueron rescatadas y colocadas en manos de los productores y vean cómo está produciendo. Hoy mismo yo tuve el honor junto con el Ministro Castro de acompañar a los compatriotas en el inicio de una siembra de 10 hectáreas de carahotas. Pero todo esto forma parte del plan de siembra comunal. Aquí tenemos al Presidente del Fondá que nos explique cómo va el plan de siembra comunal en todo el país. Buen día, saludo solidario y revolucionario a todas las funciones productivas que hoy forman parte del plan de siembra comunal. Un plan nacional de 187 mil hectáreas, 345, más de 78 mil productores y productoras que hoy están cerrando, digamos.